Música Gracias amigos por continuar con nosotros Me tienes más enredado que mucho tirando con este Alberto Amigos continuamos en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV Y les hablaba hace un rato del tema Del negocio en el que han convertido el paso fronterizo Para hablarnos de esto con mucho más detalle y con muy buena información Tenemos en el Skype al concejal Thomas Danger El concejal en el estado de Carabó Y vamos a conversar porque ha estado haciendo trabajo de investigación Y de documentación de lo que está ocurriendo Ya lo tienen ustedes en pantalla de EBTV Y es muy grato darle la bienvenida y los buenos días Gracias Thomas por estar con nosotros Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte Comentaba con la audiencia antes de hacer contacto contigo Un poco a rasgos generales Cómo es el tema de lo que se ha convertido El negocio para algunos El paso fronterizo Pero tú que has hecho este trabajo de investigación Y de documentación al respecto Me gustaría que lo detallaras Sí, bueno Carlos, tú estuviste muy bien Aquí en las fronteras y pudiste ver Cómo es Pero luego del 23 Los puentes quedaron cerrados Los puentes quedaron con unos containers atravesados Y esos containers atravesados Por mucho esfuerzo que se ha hecho El gobierno no ha querido retirarlos Y no ha querido retirarlos Para que por esos puentes no pase nadie Y mientras por esos puentes no están pasando nadie Nicolás Maduro le ha abierto el más gigante negocio A los grupos parapolicíacos, paramilitares y colectivos A través del manejo de las trochas Hoy los grupos colectivos son como una parte de CENIAT Porque revisan a las personas cuando entran a Venezuela Y les ven qué es lo que compraron Qué es lo que no compraron Pero esos grupos colectivos Y aquí es donde es lo más importante Que tenemos que ver todos Le están cobrando 5 mil pesos A cada venezolano que pasa por esa frontera Yo mismo personalmente Estando en la frontera Conté el flujo de personas Que pasan por el puente Simón Bolívar Y por allí pasaban más de 130 personas por minuto Lo que nos daba un conteo a nosotros Que diariamente estos grupos colectivos Parapolicíacos y paramilitares Están haciendo más de 120 mil dólares diarios Es decir Perdón, perdón, perdón Déjame interrumpirte un momentico Tomás En esa cuenta 120 mil dólares por día 120 mil dólares diarios Es que la cuenta matemática es simple Si nosotros multiplicamos 5 mil pesos Por 130 personas que están pasando por minuto Y esta trocha funciona, Carlos Entre 10 y 12 horas Y nosotros lo multiplicamos por 10 horas Nosotros estamos viendo Cómo esta cuenta nos da a nosotros Más de 120 mil dólares diarios Y aquí, Carlos Y aquí a todos los venezolanos Que nos ven No estoy contabilizando Las vacunas que le cobran A todas esas personas En los videos que vimos correr esta semana Y que estoy posteando A través de mis redes sociales Vemos cómo personas ayudan a cargar Lo que compran los venezolanos Que regresan a Venezuela Y a esas personas le cobran vacunas En los videos que estoy posteando A través de mis redes sociales También he mostrado los puentes Que hay para pasar ese río Y esos puentes los hacen personas Con piedras o con materiales Que consiguen Y también cobran Lo que está pasando en las fronteras Es cómo el gobierno financia A esos grupos parapolicíacos Y paramilitares Y colectivos armados Y el monto El cual ellos están recaudando hoy Y yo estoy hablando Carlos nada más de un puente El puente Simón Bolívar El puente que tiene más flujo peatonal Eso sí Este es el puente Por donde más personas pasan Pero Hay otros puentes Por donde están pasando Menos flujo de personas Pero donde cobran Muchísimo más dinero Porque cualquier persona Que quiera ir a Cúcuta Y regresarse Porque necesitó Comprar una batería O unos cauchos Que esto es muy normal Esto es muy normal Les están cobrando Entre 30 y 50 mil pesos Estamos entonces Frente a una suerte De concesión Que el régimen Le ha entregado A los A los A los llamados colectivos Estos grupos delincuenciales Que operan en la frontera Ahora bien ¿Quién está Al Al Mando de esto? ¿Sigue ahí Freddy Bernal? ¿O hay un personaje desconocido Que no sabemos quién es Que está detrás de todo eso? Miren Aquí nosotros estamos Trabajando En documentar Y en poder explicar Con toda la claridad Del mundo Y veracidad Lo que está pasando allí Aquí nosotros Tenemos dos personajes Del gobierno Los cuales nosotros Tenemos que denunciar Que están al frente de esto Que son Iris Bernal Que son Iris Varela Y Freddy Bernal Iris Varela Porque también grupos Delincuenciales De las cárceles Están en las trochas Y Freddy Bernal Porque con sus grupos Colectivos Ha querido tomarse Este gobierno Entendamos nosotros Muy bien Carlos Y pues esto es una denuncia Que hoy por primera vez Lo estamos hablando contigo Como hoy dentro Del mismo gobierno Y dentro de estas personas Que siguen usurpando El poder Se están peleando Entre ellos Por el control De estas trochas Iris Varela Y Freddy Bernal Hoy están peleando Como da uno Con sus grupos Para poder tener El control de estas trochas Es un negocio millonario Es que es un negocio Que deja Más de 120 mil dólares Diario Pero más de 4 millones De dólares líquidos Al mes Líquidos Esto lo paga Todo el mundo En efectivo Entonces nosotros Allí tenemos Como en toda Venezuela Nicolás Maduro Le ha entregado Concesiones A grupos para policíacos Militares Y colectivos Y le ha entregado Esas concesiones Para que ellos Hagan dinero Y lo puedan defender Y mantener En el régimen ¿En dónde? En las cárceles Hoy las cárceles Son tierra de nadie En las fronteras Hoy las fronteras Son tierras de nadie En el narcotráfico Ahora bien Estamos hablando Del puente internacional Simón Bolívar Me dice que En los otros puentes Vale decir En el Francisco Paula Santander Y en el puente ¿De cuántas trochas Estamos hablando? Tomás Mira Yo te voy a hacer llegar Para que tú tengas También unos videos Donde sobrevolamos Toda la frontera Con unos drones Esto con la ayuda A Defensa Civil Colombia Y te puedo mostrar Cómo nosotros Contabilizamos Más de 60 trochas Activas De 60 trochas Activas Que mientras nosotros Sobrevolábamos La frontera Pudimos ver personas Caminando Pero estas son Las trochas ¿Cuántas son las trochas Que nosotros No podemos ver? Entendamos nosotros Esto Y tú lo pudiste ver Como una gran Extensión de terreno Donde si tú bloqueas Esta trocha Se te meten por otra Y nosotros Hoy estamos denunciando La trocha más visible Y la trocha Que cualquier venezolano Que haya salido De Venezuela A través de Te interrumpo En esta parte Te interrumpo En esta parte Tomás O sea Lo que pudiera estar pasando Es que Un venezolano Normal De a pie Que por razones De necesidad Tiene que ir a Cúcuta A hacer una compra Va y puede comprar Digo yo El mercado de su casa Regresa Paga 5 mil pesos Para poder entrar Nuevamente a Venezuela Y llega Pero pudiera estar pasando En las que no vemos Narcotráfico Armas Cualquier cantidad De mercancía ilegal Pudiera no Toda la mercancía ilegal Está pasando por trochas Que nosotros no vemos Y que esas son Las trochas Más multimillonarias Esas son las trochas Donde cobran más dinero Yo hoy estoy denunciando Para que nosotros Veamos la complejidad Del problema La trocha más evidente La trocha por donde Está pasando todo el mundo Donde el venezolano De a pie Va Y veamos Cómo es el ejemplo De esto Claro Un venezolano Sale de San Antonio Viene a Cúcuta A hacer mercado Que es lo más frecuente A conseguir medicamentos Y alimentos Que no consiguen Dentro de Venezuela Viene hacia Cúcuta Hace mercado Compra las medicinas Y se regresa Cuando salió Tuvo que pagar Cinco mil pesos Si el mercado Fue muy grande Y era una Persona mayor Como las vemos A diarios Todos los días Una mujer venezolana Guerrida Buscando medicamentos Y alimentos Le tiene que pagar A alguien Dos mil O tres mil pesos Para que lo ayude Con su bolsa Ya nosotros llevamos Cinco mil Cuando salió de Cúcuta Dos mil Y tres mil Pesos Que le tuvo que pagar A una persona Son ocho mil Ya van ocho mil Son ocho mil Mil o quinientos pesos Con lo que tú puedas ayudar A las personas Que pasan por el puente A los cuales tienen A niños y menores allí Cobrando Ya llevamos Ocho mil Quinientos O nueve mil pesos Más los cinco mil De retorno Es decir Que nosotros estamos hablando Que una persona normal Promedio Que no está cometiendo Ningún delito Que no lleva nada Ilegal Que antes del 23 de febrero Este paso Él lo hacía normal Por un puente Pero el gobierno Cerró ese puente Para que todas estas personas Tengan que pasar Por una trocha Y así abrirle El negocio Más multimillonario Y gigante Y evidente Que hasta hoy Han tenido Los colectivos Armados Dentro de Venezuela Es decir Que una persona Que quiera hacer mercado Hoy en Cúcuta Está gastando Catorce mil pesos Mínimo Mínimo Yo también pude estar Carlos Junto a los caminantes Que estamos acompañando Y que estamos defendiendo En esa travesía Que están haciendo Para poder escapar De la crisis Dentro de Venezuela Y estos caminantes Lo que más me contaban Que donde más Habían gastado dinero Era en pasar las trochas En las trochas Hoy están jugando Con el hambre Hoy están jugando Con la miseria Pero hoy están jugando Con la necesidad Del venezolano Venezolanos que ven Que llevan muchas maletas Y venezolanos que ven Que ya no esperan Retornar O que están yéndose De Venezuela Buscando un mejor futuro Y que es evidente Que tú los ves Por los bolsos que cargan Estos colectivos Para policíacos Y paramilitares Se afincan mucho más 5 mil pesos Es el monto promedio Nosotros estamos tratando De hacer la denuncia Más responsable Y verás Que se puede hacer De eso quiero que hablemos En la próxima parte Tomás Porque eso no puede O sea Eso no puede pasar Sin que se sepa Eso no puede pasar Sin que autoridades Internacionales Tengan conocimiento Es decir Tú lo acabas de describir De manera muy atinada Como una tierra de nadie Y Maduro Y su régimen Manda a cerrar Los puentes legales Los puentes oficiales De una frontera viva Y activa Desde hace Muchísimos años Para convertir esto En un negocio Para sus aliados criminales Entonces al regreso Quisiera que compartieras Con la audiencia Que se va a hacer Se está conformando Alguna comisión Lo va a visitar La asamblea nacional Donde se van a poner Las denuncias En este tipo Al regreso amigos Con nuestro invitado En esta parte Del programa Tomás Dangel Ya venimos ¡Gracias!